Un habitante del barrio Galán asegura que una vecina del sector genera intranquilidad a la comunidad en horas de la noche durante los fines de semana con contaminación auditiva. Yo hace 20 años vivo en el barrio Galán y eso ahí una señora puso un negocio como cantina y eso buscan la manera de donde están cumpliendo años, buscan como para rentar la casa, para tener la fiesta y no dejan dormir, eso empiezan desde el viernes, viernes, sábado, domingo y lunes casi. Todo el barrio, todos los que no les gusta ahí, todo lo que queremos, la tranquilidad, eso no dejan ahí las noticias ni nada. Los vecinos del sector esperan que esta situación no se siga presentando y que puedan tener un descanso tranquilo.